La historia de la semana 117 de este viaje tiene a una minúscula isla como protagonista. Separada por miles de kilómetros de océano del resto del mundo, con una historia llena de misterios y mucho, mucho por enseñar. Un lugar del que todos hemos visto fotos, pero cuya historia y tradiciones apenas se conocen fuera de aquí. Bienvenidos a Tepito o Tejenua, Rapa Nui o en español, la isla de Pascua. Hay pocos sitios en el mundo que no hace falta describir con eso de ahí detrás. Creo que está claro que estamos en Rapa Nui, la isla de Pascua, eso de ahí es un Moai. Acabamos de llegar, es el atardecer, nos espera aquí una semana. Nuestra anfitriona nos ha dado un collar de flores que ha hecho ella. Nosotros hemos querido venir toda nuestra vida hasta aquí. Vamos a disfrutar muchísimo de estos días en una isla bastante desconocida en la que hay un montón de cosas por ver. Nos habíamos tomado un par de días para disfrutar un poco de la isla sin grabar y entender un poco dónde estábamos. Estos Moais que veis ahí, ahora ya lo entendemos y os lo podemos contar. Son Moais que, como veis, están de espaldas al mar, que está al otro lado. Las tribus que habitaban aquí construyeron a estos Moais cada vez más grandes, que eran sus ancestros y a los que rendían culto. Pero hubo un momento en el que empezó a haber guerras entre las tribus de aquí, de Rapa Nui, y algunas tribus empezaron a derribar los Moais para debilitar el maná, se llama, que es como la energía mística de las otras tribus. A partir de ese momento empezaron a rendir culto a una cosa que se llama el hombre pájaro, pero ya os contaré un poco sobre eso. De momento me voy a ir por aquí un poquito para enseñaros esta isla que está en la mitad del océano pacífico. Es una de las regiones más remotas del mundo, es decir, que más lejos tiene la siguiente población. Estamos aquí en medio de la nada. Hablemos un poco de este estar en medio de la nada. Incluso en un mapa ampliado es prácticamente imposible distinguir la isla que está justo aquí. Por algo se le llamó originalmente tepito o tejenoa, que viene a significar el ombligo del mundo. Según los últimos estudios al respecto, pasado el año 1000, empezaron a llegar exploradores desde otras islas de la Polinesia y empezó la historia de la cultura Rapa Nui. Nos hemos alquilado unas bicicletas que además tienen un pequeño motorcillo eléctrico para las cuestas hacerlo un poco más fácil, porque cuando pega el sol, pegan. Los Moais solían tener una especie de moño de piedra roja, que es este de aquí, pero como es redondo, cuando los tiraron, muchos llegaron hasta allí e incluso se cayeron al mar. Y algunos de los Moais se han vuelto a levantar, pero otros se han mantenido así para que veamos cómo fueron los hechos de la historia. Visitar la isla de Pascua es visitar un trocito del mundo en el que el tiempo avanza a otra velocidad. Aquí la vida es más que tranquila, segura y, en general, volcada en preservar su historia. Todos estos restos arqueológicos y el Parque Nacional Rapa Nui, que es prácticamente la mitad de la isla, está gestionado por gente de Rapa Nui, que son descendientes de los primeros pobladores de la isla. Y no hemos perdido oportunidad para que nos pongan un sellito más en el pasaporte, que por cierto, todavía tengo que enseñaroslo porque ya apenas nos quedan páginas libres. Y ahora, acompáñadme a la joya de la corona de la isla, el lugar en el que se esculpieron a mano todos los Moais. La mayoría de los que veis semienterrados estaban listos para ser llevados a su ubicación final en la isla, pero llegaron las luchas de poder y, con ellas, el fin del culto a los Moais. Este es el volcán Rano Raraku, que sirvió como cantera para la construcción de estas fascinantes estatuas repletas de misterio y que fueron el máximo exponente de la cultura Rapa Nui. Después de visitar la cantera de Moais, que es uno de los lugares más espectaculares de los que hemos estado en nuestra vida, hemos venido a este lugar que es probablemente el más conocido de toda la isla. Son los 15 Moais, los 15 ancestros, que se levantaron recientemente porque estaban tirados, igual que todos los que habéis visto. Y, además, aquí hubo un maremoto que los llevó un poco tierra para adentro. Para que os hagáis una idea, la cantera está justo ahí. Los Moais están ahí. Y, como siempre, que hay un semimisterio, hay quien habla de extraterrestres, pero nada de eso. La teoría más sólida es que caminaban por la isla. Y la mejor forma de explicar eso es que, junto con algún tipo de cuerda o tela, les ponían así alrededor de los hombros y les hacían ir así, moviendo la base poquito a poco, caminando por la isla. Ahora, estos de aquí son los que están más cerca de la cantera, que ya os digo que está ahí, pero llevar de aquí hasta el pueblo, que en bicicleta hemos tardado tres horas, imaginaos, debían tardar meses, porque son piedras gigantescas que pesan una barbaridad. La isla de Pascua debe su magia estar repleta de historias a medio contar y, en una isla que puede recorrerse a pie, es fácil encontrarse con lugares que fueron testigos de una historia a veces turbulenta. Lugares como este. Es un tubo de lava de más de 50 metros que se utilizaba para esconderse en momentos de peligro. Y la entrada súper angosta para controlar a la gente que entraba sería de la caverna. Es muy pequeña la entradita, eh. ¡Ah, es que me caigo! Ahí está el mar. Si te animas a saltar... ¡Wow! A ver, si te animas a saltar igual te rompes la caverna. Bueno, pues como veis, esta es una cueva que, como os decía, es un túnel de lava. Está tal cual se encontró y en medio de la montaña y da a un acantilado con un salto bastante interesante. Muy guay, porque ninguno de los dos habíamos estado antes en una cueva en medio de un acantilado. En medio de una montaña, porque sales aquí y estás en medio de la montaña a este huequecito, la canela de saltar. Y un poquito de información turística. Para entrar aquí al Parque Rapa Nui, que es casi la mitad de la isla y donde están todas las atracciones por las que uno viene, los moais y demás, hay que pagar unos 80 euros, dólares más o menos, aproximadamente. Es un poco caro, como aquí todo en la isla, pero vale la pena porque aquí se viene una vez en la vida. Hablando de venir, solo se puede venir o desde Santiago de Chile o desde... El vuelo puede costar desde unos 400 euros, ida y vuelta, hasta 1000 euros. Nosotros tenemos suerte y lo encontramos por 450 euros desde Santiago de Chile, ida y vuelta. La vida aquí en la isla es bastante cara. De hecho, comer también es bastante caro. Nosotros hemos traído un poco de comida desde Santiago. Nos hemos traído como cosas tipo pasta, garbanzos, lentejas, frutos secos y demás. Y una vez aquí compramos cosas que perecen, como tomates, cebollas, cosas así. Alquilar bicicletas y coches y demás también es un poco más caro, pero vamos, que tampoco es ninguna locura. Nuestra última parada de hoy son estos siete moais, los únicos siete de la isla que no están de espaldas al mar, sino que de hecho están mirando hacia el mar, que está para allá, y es el mismo lugar en el que se pone el sol. Esto me sirve para contaros un poco la historia de esta isla. Hoy en día pertenece a Chile, pero los pobladores originales vienen de la Polinesia, es decir, que tienen un origen chino. Se dice que vinieron siete exploradores hasta aquí, que son ellos, surcando los mares hasta llegar hasta aquí, pero ya os digo que tampoco se sabe demasiado, igual que de los primeros pobladores de Hawái. En fin, la historia de todas las islas de la Polinesia. Estamos ya muertísimos. Aquí el sol pega muy fuerte. Yoharana, que es como se dice buenos días o buen día en el idioma Rapa Nui, y también en las islas de Tahití y en un montón de islas pacíficas. Hoy es nuestro último día completo aquí, y nuestra misión es llegar hasta la playa, pero como nosotros no podemos conducir, nuestro objetivo hoy es hacer autostop y que nos lleven. Está al otro lado de la isla, pero esta isla es bastante chiquitita, así que en 20-30 minutos deberíamos estar allí, más lo que tardemos en que alguien nos pare. Nadie nos quiere, nadie nos quiere. Por favor, queremos ir a la playa. Bueno, no se puede decir que no lo hayamos intentado. Ha pasado ya más de media hora, es un lunes también, o sea que muy poca gente va a la playa. También es el motivo por el que nosotros estamos yendo a la playa el lunes. Por cierto, estamos muy cerquita del aeropuerto, que como veis es nada, una pista y ya está. Bueno, hemos pedido un taxi y ahora sí vamos a la playa. Muchas gracias, caballero. A ver, papito. Luego nos vemos. Mirad esta playa porque es alucinante. Un montón de palmeras, unos moais ahí al fondo y una playa de arena blanca y agua turquesa, perfecto para nuestro último día que ya nos merecemos un descansito. Venid entre semana, que es cuando no hay nadie, o apenas nadie, y se puede disfrutar del todo de esta pedazo de playa. Bueno, os he dicho que iba a ser un día de relax y así lo ha sido. Estos moais de aquí, que como todos, salvo los que os enseñé ayer, están de espaldas al mar, están en el lugar en el que se dice que es donde llegaron los primeros pobladores de esta isla de Rapa Nui. Esto es el puerto en el que desembarcaron. Y una boda que se está celebrando allí porque aquí también se pueden hacer bodas por el rito Rapa Nui para que nos interese casaros aquí de esta forma. ¿Quiño, quiño? Quiño, quiño. También aprovecho este momento para deciros que nos hemos encontrado con un montón de personas de aquí de la isla, que son Rapa Nui, que siguen el canal, que son parte de esta familia y que la verdad yo nunca habría esperado que esto iba a llegar tan lejos como para que personas de una isla en la que el internet va un poquito despacio sigan esta locura y sean parte de la familia, así que gracias. Y da igual donde estéis en el mundo, claramente llegaremos algún día. Rapa Nui no solo vive de mantener la identidad de su isla y sus tradiciones, sino que lo hace con pasión. La música y la danza son el mejor de los legados de lo que un día este pueblo fue. Y ahora os voy a enseñar el baile a velocidad real porque es energía pura. Vale, y ahora ¿cómo lo hace un aficionado? ¿Listos? Atención porque os va a encantar. Hoy es nuestro último día porque esta tarde sale en nuestro avión. Este de aquí, detrás de nosotros, es el cráter del volcán Rano Araraku. Gracias, ok, corrección. Este es el volcán Rano Kau, el segundo que erupcionó aquí en la isla y uno de los tres que ha formado la forma de la isla. Tiene un humedal dentro de ello y también tiene un microclima con un montón de flores endémicas y de fauna silvestre. Arriba hay un antiguo poblado del que os tengo muchas cosas que contar. Si os acordáis, en la isla que está al sur de Corea del Sur, en Jeju, os conté que los volcanes de este tipo, que también este se parece al de Hawái, tienen ciertas características particulares por estar en el Océano Pacífico porque son volcanes en los que la lava no era muy densa, con lo cual no son volcanes muy altos y dejan cráteres tan grandes como estos justo al lado del mar. Ya para allí está el triángulo que forman los tres volcanes que forman esta isla, que de hecho tiene forma de triángulo. Somos los primeros en venir aquí esta mañana. Una cosa que me impresiona a mí muchísimo de esta isla es que a nuestro alrededor solo se puede ver mar si la tierra fuese plana, que no lo es, para allá, si tomásemos un telescopio, veríamos las islas de Hawái y para allá veríamos el continente asiático y algunas islas de la Polinesia. Ya que os cuento esto, el único pedazo de tierra que se ve desde esta isla son esos dos islotes de ahí y eso me sirve para contaros toda la leyenda del hombre pájaro y de por qué esta aldea de Orongo está aquí. ¿Me echas una mano? Sí. Al principio tenían el culto a los moáis. Había muchísimas guerras y demás y a partir de entonces se establece un nuevo culto, el culto al hombre pájaro. Correcto. Una vez al año han ido aquí una especie de gaviota en una de los islotes de estos y pone ahí su huevo. Había varios clanes, entre 10 y 15 clanes. Cada jefe de clan tenía X guerreros. Ese jefe de clan mandaba aquí a sus guerreros que tenían que bajar el acantilado. Este acantilado de 30 metros, nadar un kilómetro y medio hacia allá, llegar a la isla, encontrar el huevo de esta gaviota, pelearse con el pájaro, coger el huevo y traerlo de vuelta hasta aquí intacto. Lo traían como una cosita, ¿no? Una cosita que se ponían en la cabeza. El primero que conseguía llegar hasta aquí con el huevo intacto se lo daba a su jefe y se consideraba que ese jefe de clan había estado predestinado mágicamente por el hombre pájaro para mantener el maná durante un año. Y es el que gobierna la isla durante un año. Y un año después, otra vez a repetir. Y de toda esta historia viene la importancia de esta aldea ceremonial, que es Orongo, la única aldea ceremonial que existe en esta isla y que está construida para este rito. Aquí hay un montón de petroglifos, de pinturas rupestres que están un poco a punto de desaparecer, las que quedan aquí, que no están en museos como el Museo Británico. Llueve, hace sol, etc. En fin, esto es un proceso natural, pero está en extinción. El único mohai que había en esta aldea fue robado y está en el Museo Británico. ¡Sorpresa! La gente de Rapanoe ha pedido el Museo Británico que lo devuelva. Y ahora sí, ya nos vamos. Lo que no conseguimos ayer, lo hemos conseguido hoy. Nos daba mucha pereza bajar la montaña aquí bajo el sol, sobre todo porque ayer en la playa nos quemamos un poco. Unos chicos de China, súper agradables, nos han bajado y nos han contado que la oficina de correos, que está justo aquí atrás, de donde venimos ahora mismo, vas y te puedes poner un sello con unos mohays en el pasaporte, cosa que hemos hecho. Así que, yo no sé tú, pero yo ya tengo una página llena de sellos de esta isla. Hemos cumplido, ya hemos visto todos, todos, todos los futuros turísticos. Bueno, nos espera un vuelo de cinco horas con destino a Santiago de Chile y después... Y después a la siguiente parada que vais a tener que esperar a la semana siguiente parada. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Que empezó a haber guerras entre tribus de mohays. Los mohays, así las piedras peleándose. ¡Calla, calla! Cosas que hacer y un montón de cosas que ver. Ahora... Iguarana, que es como significa... Obviamente no hemos perdido oportunidad para que nos pongan aquí un sellito. ¡Qué suerte! ¡Joder! ¡Gracias!